¿Qué tal? ¿Cómo se me ha escapado a mí esto, tú? ¿Mi cachis en la mar? Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con una banda que le ha oído pero mogollón de veces. O sea, no de haber escuchado su música, pero el nombre, el tri. Si no me equivoco, son mexicanos. Y yo qué sé, igual he escuchado algo de ellos, pero no me suena nada. Vamos a empezar aquí con triste canción. Vamos a ver qué tenemos, así que me voy a callar ya, le vamos a dar caña a esto. Let's go, Lewis, qué pesado eres. Let's go, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Espacepaar! ¡Shit! Esto no me lo esperaba ya del tirón tan cañero, ¿eh? Está muy guapo esto. Una cosa que me llama la atención del tirón es el sonido como de la habitación en la que está la batería, ¿no? Están utilizando mucho esos micrófonos de ambiente, ¿no? De habitación. Suena bestial eso. La caja tiene una pegada muy guapa. Y ahí haciendo esos golpes dobles, pero con... Seguramente solo lleva un pedal, ¿no? Muy... Muy... Muy John Boham eso, ¿eh? Está muy guapo. Suena esto súper cañero. Mira. ¡Fuuu! Ella existió... ¡Shit! Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta... Oye, esto suena que flipas, tú. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Eh... ¡Shit! Los pelos de punta, ya. Que me está entrando este calofrío en todo el cuerpo, tú. Triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches de luna llena Hacen el amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y aquí las guitarras con... O la guitarra haciendo esta melodía, ¿no? Pero con los arreglos de vientos ahí también Suena bestial esto, tú. Me gusta mucho su sonido de la guitarra también Me recuerda como la época... Como la primera época igual de Carlos Santana, ¿no? Ese sonido con la pastilla de Master Calmastil, ¿no? Yo... Suena aquí que están utilizando eso igual Un rollo Gibson, ¿no? Guitarra con humbuckers, ¿no? Y luego como esa pequeña modulación con la distorsión también, ¿no? Algún efecto tipo chorus o algo así Suena bestial ¡Para la guitarra con humbuckers, ¿no? Y luego... ¿lo es la guitarra? Pero la guitarra con humbuckers, ¿no? ¡Para la guitarra con humbuckers, ¿no? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! 2 El Batiría ahí 2 Toma ya tú A ver Lo que no me funciona actacio part él es como un dios ella es como una virgen y los dioses les enseñaron a pecar y en la eternidad los dos unieron sus almas para darme vida a esta triste canción de amor a esta triste canción de amor a esta triste canción de amor La, 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 la La, 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 la 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 ¿Qué es la banda de Mikachis en la mar? la o sea es que me ha flipado me ha puesto la carne gallina esto el trí 4 empezó en el 68 esto a ver a ver que comparta aquí esto un segundo 3 souls in my mind que esa banda los he hecho una reacción antes pero tú flipas que además que alex lora es el front man y no sé si es el también de guitarrista al menos en este tema no pero tu madre mía me ha flipado a mí esto tú es que es el rollo ese setentero no como con pequeños toques psicodélicos es el esa influencia del blues no pero luego esas baterías vamos el batería aquí se ha salido tú en este tema muy muy rollo john boham por todas partes además con unos fields que además que he huido a bandas modernas hoy en día ha habido un par de fields ahí que son cosas que hace por ejemplo mike porno y con jim 7 no el prr 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 y lo estaba haciendo ya aquí en este tema que yo no sé qué año saldría este tema pero de triste de triste canción no tiene nada tú es lo interesante la música no que igual las letras y que habla de algo triste o lo que sea pero vamos a mí este tema me ha puesto a 100 por hora macho es que me ha flipado esto pero bueno me voy a callar ya que soy un pesado si soy nuevo es al canal ya sabéis qué hacer darle al suscribir si os ha molado el vídeo darle al me gusta para esos algoritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está por ahí abajo pesado punto ceo está ahí la sociedad melómana si os queréis unir y apoyar el canal también está la tienda de merchan si queréis pillaros algo guapo y apoyar el canal y que nada que nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego